Música Hola 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 la gente de Flueño, a ver si nos acompaña Cantando, vamos a ir Música Estoy llorando en mi habitación Música Todo se dobla de alrededor Música Ella se fue con un lomito Música 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 Cuando se besa la pasión fatal Música Voy a pegarme de ese marica Música También puedo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!